Muy queridos estudiantes del Instituto Pastoral Ministerial les animo a seguir el tema número 16 de estas lecciones que estamos haciendo del Nuevo Testamento este tema está referido a un Evangelio especial y es que realmente como hemos estado ya siguiendo el Evangelio de Marcos como el Evangelio de la Cruz el Evangelio de Mateo como el Evangelio del Reino el Evangelio de Lucas como un Evangelio hecho en dos libros ahora el Evangelio de Marcos de Juan es un Evangelio especial y decimos que es un Evangelio especial por múltiples características una de ellas la cercanía o la referencia que probablemente ha tenido Juan con Jesús testigo ocular de los hechos así se manifiesta en el Evangelio no significa que el que escribe sea un testigo ocular o que sea el mismo Juan el que está escribiendo en el estudio nos hacen clarificar y nos clarifican que no es eso lo que quiere decir sino que es la escuela propiamente juanica es decir, Juan realmente ha formado una escuela probablemente en Éfeso una gran ciudad, un gran puerto y allí va a escribir el Evangelio y va a escribir las cartas y allí mismo al final de su vida escribirá también el Apocalipsis se trata de una obra teológicamente profundizada ahondada, meditada es una obra contemplada es una obra que adentra en el misterio de Jesús mismo los temas que toca los temas que aborda son verdaderamente provocativos a ver si hacemos este estudio de este tema con mucha profundidad dejándonos ayudar de la bondad del Señor